Algo bueno está pasando, la gente está despertando Y en vez que viene el cambio, algo bueno está pasando Algo bueno está pasando, la gente está despertando Y en vez que viene el cambio, algo bueno está pasando Algo bueno está pasando, la gente está despertando Y en vez que viene el cambio